Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Continuamos con el programa, el momento de consulta consularon, Patricia y también Doña Candida con nosotros, con ustedes también, para que le puedan hacer cualquier tipo de pregunta. Pueden marcar 809-683-8790, 809-683-8791, 809-200-7777. Sean ustedes bienvenidos. Gracias, Reyes, como cada lunes por aquí, pues orientando a nuestros oyentes sobre cualquier situación, inquietud que tengan sobre los diferentes procesos. Doña Candida hoy ya es su última consulta en vivo porque regresa a la ciudad de New York. Hay frío para allá, Doña Candida. Hubo tormenta incluso en el fin de semana, o sea que ya el próximo lunes ella vuelve a estar con nosotros, pero vía telefónica. Va a ser falta, Doña Candida. Sí, veníamos comentando en el camino como, bueno, hay una publicación de un periódico local diciendo que hay en Estados Unidos, pues una cantidad bastante alta, algunos 200 mil dominicanos que no están regularizados, que por alguna u otra razón, pues no tienen un estatus migratorio legal, lo cual es un número bastante alto y obviamente eso va en detrimento del aporte que pueda hacer ese dominicano a la ciudad, al estado donde vive, al país que lo está acogiendo. Y también pues se ven expuestos a una serie de situaciones. Entonces quisimos compartir el número porque nos pareció bastante alto y la recomendación de siempre de que si usted no tiene la vía de cómo poder ir, ya sea a Estados Unidos o a cualquier otro país, de una forma legal que le avale su estadía allá, con la cual usted pueda, pues tener un trabajo digno, tanto en el tipo de trabajo como en la remuneración, para usted mandar su dinerito para acá, para luego usted llevarse su familia, establecerse allá, sentar raíces, tener pues una estabilidad económica, financiera, pues entonces es mejor que trate de hacer su vida aquí en el país, de echar para adelante, que siempre por más oscuro que se vea el panorama, pues siempre hay oportunidades. Lo que sí, usted tiene que poner de su parte y tiene que fajarse. No puede ser como decimos que su ocupación sea que usted está pedido o que mal me ha ido en la vida porque yo no he conseguido una visa. Esa no puede ser la perspectiva, ¿verdad? De desarrollo del ser humano. Bueno, las personas pues quisieran llegar allí, a veces van a consulta con algunas situaciones que son muy fortuitas porque un primo de un hermano, de un amigo consiguió una pensión de tal o cual forma o tuvo un pequeño accidente laboral y entonces ya en base a eso ya ese no trabaja más, imagínese, pero esas pensiones de esos accidentes laborales no es que tampoco a veces son muy altas. Tú dices, bueno, ya yo no trabajo, tengo tal o cual pensión, pero son pensiones que prácticamente es para poder vivir con lo básico. Entonces, hay que apostar a trabajar y a trabajar dignamente. Si aquí no hay las oportunidades, ver si puede haber en otro país, pero siempre yéndonos por la vía legal. Yo recuerdo, Patricia Néa Cándida, hace ya unos cuantos años que algunos dominicanos tenían como meta y como profesión ir a Nueva York y deslizarse, darse un golpe y entonces vivir desde la demanda. De esa demanda. Digo, pero ven acá, por Dios, y tú qué deliciado pierdes tu vida. Ya esas demandas no son tan fáciles. No. Hay que presentar todas las pruebas, todas las evidencias, ¿ok? O sea que... Se han dado cuenta ya. Claro, no. Y otra cosa que pasa es que a veces tardan años, sobre todo cuando son de esos accidentes laborales, y tú no puedes trabajar mientras tú estás en ese proceso, porque si tú estás demandando cierta o beneficio económico porque tú estás incapacitado para trabajar, entonces tú no puedes trabajar. No, no puedes, se supone. Entonces, imagínate que tu demanda dure tres años. Sin trabajar y sin un chele. Sin trabajar y sin un chele. Y te mandan inspectores cada cierto tiempo para verificar que efectivamente tú no estás trabajando. O sea que no es tan bonito ni tan fácil. Ya la cosa cambió, ¿eh? Ya lo saben. Recuerden, 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-207-777. Consulta consular. Pues con relación a la información que les decía, 200.000 dominicanos viven en situación irregular en Estados Unidos y esos 200.000 dominicanos representan casi el 20% de los dominicanos que viven en Estados Unidos. Estas cifras son la organización no gubernamental Dominican Center for Social Justice. Y son cifras al 2016, o sea que entendemos que eso ha aumentado un poquito más. Hay alrededor de 1.8 millones de dominicanos en Estados Unidos. Y por supuesto la mayoría está en las ciudades de Nueva York, que es donde hay la mayor cantidad de dominicanos y en las zonas aledañas. Nosotros estamos dentro de los países con mayor cantidad de inmigrantes irregulares. Obviamente, previo a nosotros está México, China, India, El Salvador, Guatemala y Honduras. Pero son países, México, China e India, con unos porcentajes, una cantidad de habitantes muy superior al nuestro. O sea que en cuanto a proporcionalidad, nosotros la verdad que somos, pudiéramos decir que de los principales países en esa situación. O sea que esperamos que la meta de los dominicanos para este 2019 sea, por supuesto, conseguir su visa, viajar, hacer las cosas de la forma correcta, apegado a las leyes y a los procedimientos que existen. Y siempre, por supuesto, voy contando con una asesoría que le indique cómo hacer las cosas y cómo manejar el proceso apegado a las leyes. También hemos visto en los últimos meses cómo hay circulando mucha información que tal vez no es totalmente fideligna, que no corresponde a la forma correcta de realizar los procesos. Personas que incluso han estado o están ahora mismo detenidas, arrestados, esperando el término de procesos judiciales porque han incurrido en la mala práctica de engañar. Porque no hay otro término que podamos usar para solicitudes de visa, no solamente para Estados Unidos, para Europa. Entonces hacen una serie de, arman una serie de expedientes con documentos que son totalmente falsos porque ellos mismos le hacen la carta de trabajo, la carta de banco. Y por supuesto, poco a poco, tal vez le sale bien con los dos o tres primeros, pero ya luego en ningún consulado de ningún sitio, pues esas cosas pasan desapercibidas. Tengo que felicitar a los dominicanos porque hace ya un tiempo que no sale una noticia tan negativa como estaban antes con esa cantidad de yolas tratando de llegar a Puerto Rico. En una ocasión estábamos en la televisión, en CDN 37, en Puerto Rico hicimos una serie de reportajes en Barrio Obrero. Y ahí yo me encontré con dominicanos, Dios mío. Bueno, eso es la mayoría dominicanos. Así es. ¿Cómo llegaste? En doble A. Y yo en ese momento no sabía. Agua adelante y agua atrás. Digo, pero bueno, es que eso es muy peligroso. Bueno, era la única forma. Pero ya están arreglando los papeles. Bueno, todavía no sé cómo está ahora Barrio Obrero con los dominicanos y esos dominicanos que antes estaban de forma ilegal. Pero yo creo que, me imagino que han ido resolviendo la situación. Pero es difícil también porque, ¿qué pasa? Que usted entra ya de manera irregular, no tiene la documentación apropiada, no tiene una visa que avale ese estadía. Entonces, automáticamente el proceso que usted va a hacer es más difícil, es más complejo. Para empezar, hay que hacer la petición de residencia, hay que pedir un perdón por el tiempo que esa persona estuvo en Estados Unidos sin documento y por la forma en la que entró a Estados Unidos, que entró sin visa. Y esa persona obligatoriamente, en el caso de Estados Unidos, tiene que salir de Estados Unidos para esperar su residencia aquí, ir a una entrevista al consulado aquí y que el oficial consular considere otorgarle la visa. Hemos tenido casos que la persona llega a nuestra oficina desesperado, hombres llorando, que ya tienen toda su vida hecha en Estados Unidos, su familia y que finalmente hicieron el proceso de residencia, pero obviamente tienen obligatoriamente que venir acá. Entonces, luego no hay forma de cómo irse. No, no. Si no le dan la residencia y muchos casos desde el origen sabía o se sabía que no le podían dar la residencia porque, por ejemplo, utilizó una identidad de un ciudadano norteamericano, buscó, utilizó un papel de un ciudadano norteamericano, una licencia de conducir, por ejemplo, de un puertorriqueño. Se presentó a la oficina donde expiden la licencia con la identidad de esa persona y buscó la licencia. Y bueno, dirán, bueno, una licencia no es algo, pero ¿qué pasa? Pero es un documento. De un ciudadano norteamericano y además de todo, la persona está usurpando la identidad de ese ciudadano norteamericano y resulta que eso no tiene perdón. Entonces, tú dices, ah, pero es que un primo mío hizo lo mismo. Sí, pero la licencia que buscó tu primo era de un cuate malteco que era residente, no de un ciudadano norteamericano o de otro dominicano que era residente, no que se había naturalizado. Entonces, al final, la persona entiende que hicieron lo mismo. Buscamos una licencia con otra identidad. Sí, pero la identidad que tú usaste era de un americano, aunque se llamara Juan Pérez. Sí, ahí son más celosos todavía. Entonces, no, está estipulado por ley, no hay, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Le dicen a esa persona, usted tiene que salir para hacer su proceso. La persona ajena a que hace 10 años buscó su licencia y que eso tiene, de alguna manera, esa penalidad, pues, por supuesto, sale porque quiere ya terminar su proceso y quiere regularizarse, pero tiene dos hijos en Estados Unidos y está casado con una norteamericana, pero hace 15, 20 años usurpó la identidad de un ciudadano norteamericano y no tiene perdón. No, eso es fuerte. Bueno, ¿cuántas cosas vamos a dar entonces por la ley con el papelito normal, visa normal, residencia normal, nada de chanchullo? Y así vamos a hacer también un ejemplo a donde quiera que estemos como dominicanos. Así es, y los dominicanos nos destacamos en la mayoría de los sitios que vamos porque somos trabajadores, nos fajamos, llegamos allí y obviamente también la necesidad hace que las personas, de alguna manera, pongan más de su parte. Somos alegres, somos serviciales, somos amables. En muchísimas líneas de crucero, por ejemplo, los dominicanos se destacan por eso, en muchísimas cadenas hoteleras y no solamente en Estados Unidos. Usted oye cualquier amigo relacionado que estuvo en el país más lejano o tal vez con menos relación con dominicana, no sé, en República Checa, en Islandia, y ahí resulta que había un dominicano y me atendió de maravilla y resulta que ese señor en su comunidad es líder porque hizo tal o cual cosa o logró tal o cual y empezó de esta manera y lo ayudan con X cosas, le ayudan a un grupo y hacen una serie de cosas que en realidad logran que se destaquen en la comunidad y eso es loable. Tenemos llamadas a la muy buena consulta consular. Buenas tardes. Sí, díganos. Díganos. Sí, yo quiero saber cuáles son los hitos para esta visa. Se está cortando. Díganos alguna pregunta o me la hacen en el aire. Sí, visa de qué? De paseo quiere usted para Estados Unidos. Perfecto. No, de trabajo, de trabajo. Ah, de trabajo. Muy bien. Las visas de trabajo para Estados Unidos tienen la particularidad de que usted debe tener un empleador que le haga un contrato de trabajo. Esos contratos generalmente son entre uno y tres años y que ese empleador lo presente al Labor Department, que es como el equivalente al Ministerio de Trabajo. Ese empleador lo primero que debe de probarle al Estado de Estados Unidos es que no consiguió un personal calificado para llenar esa posición de trabajo que tiene, verdad, disponible y que se está viendo precisado a contratar un extranjero. Entonces, luego que se cumple con ese requisito, el empleador hace la petición a migración y migración le aprueba su visado y se le otorga la visa aquí en el consulado. Pero esas visas son por concurso y generalmente aprueban un número relativamente bajito para la cantidad de solicitudes que hay al año. Se hacen en un determinado periodo del año. Tardan a veces hasta seis meses. Y le digo que es por concurso porque migración selecciona, dependiendo del área, el tipo de trabajo y la preparación de ese solicitante. Entonces, otorga o no el visto bueno para el visado. O sea que es bastante complejo la situación y cada vez más se va cerrando esa brecha porque la administración actual quiere que se contrate mano de obra local, no que se contrate extranjera. Bueno, las personas que nos están marcando, no se desespere. Vamos a esperar a que termine de exponer Patricio, doña Candida. Hola, muy buenas. Sí, buenas. Una pregunta para la licenciada. Mire, nosotros fuimos pedidos por la hermana de mi esposo. Ella falleció. Entonces, el esposo de ella tomó el caso, pero nosotros nos olvidamos de eso. Y decidimos ir a buscar visa. Gracias a Dios nos la dieron. Y el cónsulo no preguntó que quién estaba, que quién no había pedido. O sea, me tiró un gancho a mí, pero era mi esposo. Y le dije que no, que era mi esposo. Él le dijo a él que ese caso estaba abierto y que sí, él podía averiguar. Entonces, nosotros vamos a ir de viaje con Dios mediante. Yo quiero saber qué uno hace en ese caso. Lo escucho por la radio. Gracias. Ok, fíjese, señora. El caso está abierto porque probablemente en ningún momento se notificó al departamento de visas que el peticionario había fallecido. Ahora, cuando fallece el peticionario, si hay una persona que es familiar y se hace responsable, de acuerdo con algunas reglas, esa persona puede continuar con el caso. Como ese caso tarda tanto tiempo, más de 10 años, lo que yo le sugiero es que ustedes escriban solicitando estatus de ese caso para ver qué ha pasado y si le mandan a decir cuál es la fecha de prioridad y ustedes puedan tener una idea de cómo manejar en el futuro ese caso. Mientras tanto, pueden utilizar su visa de paseo con viajes cortos de dos, tres semanas y hacer sus visitas como turista de manera regular a Estados Unidos. Seguimos con consulta consular. Patricia, doña Cándida. Con relación a la última señora que nos llamó, esa petición, doña Cándida, ¿pudiera seguirla el esposo, o sea, el cuñado del beneficiario? Porque ella mencionó que la cuñada de ellos, o sea, la hermana de su esposo, que es la peticionaria, estaba casada, que ya había fallecido y que ellos habían notificado o tenían la intención de notificar para que entonces el esposo de la señora sea quien siga con la petición. Sí, fíjate, hay ciertas reglas que yo desconozco exactamente cómo ellos la aplican. Porque hay veces que hay casos que sí, hay veces que se ha notificado y entonces ellos dicen, no, el caso se cierra. Pero en esos casos lo mejor es mandar a preguntar a qué altura está y entonces ya cuando esté próximo a que le vaya a salir la cita, explicar la situación y mandar la AFIDAV y esa persona comprometiéndose. La mayoría de las veces piden que sea un familiar directo del que va a emigrar, o sea, un hermano del señor o otro familiar, ¿verdad?, que sea directo. Pero en este caso no sé si acepten al esposo, o sea, al cuñado, como la persona que va a continuar con el caso. Si estaban legalmente casados, entiendo que sí, porque probablemente la señora presentaría solvencia económica del esposo. Claro. Y en este caso el esposo puede continuar presentando la solvencia económica, que es el punto que a ellos más le interesa, porque, por supuesto, quién se va a hacer responsable de esta familia. Tenemos una llamada, parece que en algunas líneas tenemos algún problemita, pero nada, lo vamos a resolver. Hola, muy buenas. Quiero darle el mejor servicio. Sí, buenas tardes. Sí, hola. Yo quiero preguntarle a la doctora, por favor. Yo fui a Nueva York, me fui en el mes de enero de 2001 a Nueva York. Fui a Canadá y de ahí pasé a Nueva York. Fue en Legay que me llevaron allá. No sé, me dió unos papeles ahí a Canadá y de ahí pasé a Nueva York. Y entonces allá vine en el 2014 para acá, sin residencia. Mira, el hijo mío es americano allá, ya es mayor de edad, porque nació antes de yo viajar. Y ya es mayor de edad y quiero, ya tiene 22 años, y quiere solicitarme. ¿Qué posibilidad tengo yo si puedo volver allá o no? Quiero que me digan esa pregunta, me hagan el favor y gracias. Lo escucho por la radio. Gracias. Mire, habría que ver más o menos como comentamos anteriormente. Su hijo perfectamente le puede hacer la petición de residencia. Como ciudadano americano mayor de 21 años, él puede hacerle la petición de residencia a usted, que es su padre. Y es un proceso que se termina entre 9 y 12 meses. Ahora, habría que pedir un perdón para que migración le levante el impedimento de entrada que ahora mismo usted tiene. Porque según calculamos, entonces usted dura aproximadamente 13 o 14 años de manera irregular en Estados Unidos. Entonces, generalmente, esas personas que duran ese tiempo le ponen un impedimento de entrada, luego que salen, de aproximadamente 10 años sin poder regresar a territorio norteamericano. Eso es uno. Y lo otro es que habría que ver esos documentos que usted utilizó, si fueron de un ciudadano norteamericano o si fueron de otra persona que no tenía esa nacionalidad. Lo importante es que su hijo le haga la petición de residencia y que después que tengan la aprobación de migración, con el número de casos, entonces se solicite el perdón. En lo que el perdón llega, pues el tiempo de la petición va transcurriendo y es probable que usted tenga que esperar unos meses más de esos 9, 12 meses que le dijimos para que se presente entonces a su entrevista consular con su perdón aprobado. Porque aunque tenga la aprobación de migración, si va a la entrevista consular, habiéndose quedado 13, 14 años en Estados Unidos y el perdón todavía está en proceso y no está aprobado, el oficial consular le va a dejar la decisión sin tomar y le va a dejar cita abierta y su caso va a pasar a un proceso administrativo hasta que se complete el proceso del perdón. Entonces es importante que tenga eso en cuenta, pero para pedir el perdón, primero tiene que hacer la solicitud de la petición de residencia a su hijo. Después que están las computadoras, todo está registrado, ¿eh? Todo está registrado. ¿Cuándo usted entró, cómo salió y qué forma salió? Sí, el asunto de las huellas digitales también, que antes era muy fácil, pues de alguna forma poder alterar cualquier documento, pero ya ahora todos los pasaportes son biométricos, entonces desde que se lee por la máquina, ahí salen todos los detalles, todos los datos de la persona, incluyendo las huellas digitales. Entonces es muy difícil que ahora se pueda hacer. Algo que me llamó la atención, cuando en mi último viaje hacia República Dominicana, cuando salía, en vez de pasar el boleto por el lector, me pusieron frente a una cámara a todo el mundo y me tomaron una foto. Sí, lo están haciendo. Opa, ya, antes de salir, que eso no había tenido esa experiencia, entonces yo dije, ahora nadie puede decir, ese no soy yo. Claro, porque te tomaron una foto montándote en el avión. Y cuando está saliendo también. Sí, ahora eso es parte de los procesos y los chequeos. Número de teléfono, la dirección, gracias por estar con nosotros. Vamos entonces a dar esa gran oportunidad a nuestros oyentes que se comuniquen con ustedes. Pues estamos en el 809-686-1468, aquí en Santo Domingo, en el área de Bellavista, y en New York en el 718-441-3605. En Facebook pueden encontrarnos como consulares y con mucho gusto por ahí, pues contestamos cualquier inquietud que se haya quedado. Semanalmente atendemos siempre, Reyes, dos o tres oyentes que por alguna u otra razón no le dan chance a poder hablarnos aquí en el aire, o tal vez las preguntas ya que quieren hacer son un poquito más extensas. Y entonces, pues por ahí estamos comunicándonos y con mucho gusto les hemos atendido y algunos incluso han ido personalmente a la oficina. Reyes, con mucho más variedad, lo que hay que oír.